Música Para que sepan todas, que tu me crees que eres, la sangre de mis pies se mata en la frente Música Para que sepan todas, que tu me crees que eres, la sangre de mis pies se mata en la frente Música 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 Aún con la mirada No sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se remate A mirar en mi depotanza Que no sepan que en todas Es una distancia Con un hijo de alma Que recuerdes de ese reloj Que no sepan que en todas Resistiré el tiempo en mi depotanza Porque siendo tu sueño No me importa nada Que no sepan que en todas Mi propiedad privada Que no sepan que en todas Es una distancia Mi propiedad privada Que no sepan que en todas Gracias